Arco de Figueroa al corta, 0 a 0 Va Sánchez, tiró Gol 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 Derribar de penal Sánchez Lo tiró muy bien el oriental Usain Bolt Terrastrón abajo a la derecha Con calidad a los 35 minutos y medio del segundo tiempo En un partido apretadísimo En el partido de los puñales En el partido de los dientes apretados En el partido donde yo meto y vos metes Donde yo te pego y vos me pegás Sánchez de penal El oriental Usain Bolt River 1 de Casero River 1 de Casero El oriental Un partido de la derecha El oriental El oriental